Y vámonos directamente con todas las noticias, pues efectivamente el día de hoy los universitarios de la máxima casa de estudios de esta Universidad Autónoma del Estado de Morelos salieron a marchar, salieron a las calles, dejaron las aulas para salir a manifestarse en contra de los ataques que ha sufrido la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por parte del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y que atentan contra los derechos fundamentales de la educación de miles y miles de estudiantes. El día de hoy se advierte que más de 40 mil estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos marcharon desde lo que fue el Campus Chamilpa hasta el Zócalo de Cuernavaca. En estos momentos vemos imágenes cuando los estudiantes universitarios marchan por la avenida Universidad directamente para tomar la avenida Emiliano Zapata. Se establece que más de 40 mil estudiantes universitarios fueron los que salieron a marchar el día de hoy en protesta por los ataques que el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu ha ejercido en contra de la máxima casa de estudios. ¿Qué tipo de ataques? Pues el estragulamiento financiero de la que está sufriendo la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Incluso como vemos en las imágenes varios líderes de otras universidades como es el caso de la Universidad Autónoma de Guadalajara también se adhirieron a esta marcha manifestación. Se solidarizaron con los estudiantes del Estado de Morelos. Vamos a ver cómo este contingente, estos más de 40 mil estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos marchan sobre lo que es la avenida Emiliano Zapata, donde por cierto ya los resguardaban ahí los integrantes del Frente Amplio Morelense que de inmediato respaldaron a los universitarios morelenses. En este sentido, el día de hoy, pues esta manifestación histórica de los universitarios es en rechazo a la actitud que ha asumido el gobernador Graco Ramírez. Vamos a escuchar parte de lo que se generó el audio original de esta manifestación, de esta movilización que se realizó el día de hoy. ¡Vamos a escuchar parte de lo que se generó el audio original de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos! ¡Señores, yo tengo! Pues ahí tienen ustedes 40 mil estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos salieron a marchar. Y vamos a escuchar parte de lo que comentaba en este sentido el líder de la Federación de Estudiantes del Estado de Morelos, Israel Noyes. Muy contentos, muy satisfechos, porque los estudiantes se han solidarizado a esta causa, a esta legítima protesta, que es por el derecho a la educación. Hoy a las autoridades locales, a las autoridades federales, les debe de quedar claro que cuando toman a un universitario, tocan a muchos y tocan a todos. Y no vamos a permitir que se muriera en la autonomía universitaria, que se nos niegue el derecho a la educación, que tenemos miles de universitarios a este derecho, que el gobierno es su responsabilidad. Y no son los únicos, no, toma represalias con todos los estudiantes de la Cordamérez. Sí, pues efectivamente, hoy damos una muestra clara de lo que queremos, de lo que somos y por qué estamos aquí. Oye, ¿van a ir a gobernación? Así es, estaremos planteando ahorita cuántos vamos a gobernación, pero hay buena cantidad. ¿En el plantón? ¿Van a buscar un plantón, perdón? Estamos todavía definiendo ahorita. En la marcha lo anunciaremos. ¿En la plaza de armas los están esperando antimotines, ya sabían eso? No, pues lamentamos, hacemos un llamado a las autoridades federales que si no quieren ver enfrentamientos, pues nos den el derecho a manifestarnos de una manera pacífica. ¿Podría haber, llegando al centro, qué es lo que van a exigir? El derecho a la educación y que se dote de su paciencia presupuestaria. ¿No hay riesgo de que se queden sin clases? Sí, pues sí, pues damos el riesgo, lo que no queremos es perder clases. Hoy usted llamaba a los diputados de la ciudad, ¿no? Pues que actúen y que dejen de ser comparsa del Poder Ejecutivo y que gobiernen en verdaderas políticas públicas para toda la sociedad y sobre todo para la base estudiantil. Hoy los estudiantes pedimos que se dejen de actitudes. Entonces, lamentamos realmente el comentario de Jaime Álvarez Cisneros, no somos comparsa de nadie y si él tiene problemas con el señor rector, que lo arregle con el señor rector. Nosotros estamos en nuestra agenda de estudiantes y vamos con los estudiantes. Oye, ¿qué opinión que merece esta campaña de justicia que te han, pues, achacado? Sí, pues es un signo de desesperación porque hoy más que nunca los estudiantes estamos unidos. Podríamos condicionar a unos, pero no a toda la comunidad universitaria. Pues ahí tienen ustedes el líder de la Federación de Estudiantes Universitarios que el día de hoy, pues, manifiesta que efectivamente esta marcha, esta marcha universitaria es en contra del gobierno del Estado. Y vean ustedes la multitud de estudiantes, vean, esto es totalmente significativo y se ve el tamaño de la movilización estudiantil que se realizó el día de hoy aquí en Cuernavaca, en protesta por los atentados que ha sufrido la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por parte del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, que pretende llevar a la máxima casa de estudios a la peor de sus crisis financieras, reteniéndole recursos públicos y, obviamente, atentando en contra de la educación de estos miles, miles de jóvenes que están en riesgo de no acudir a clases ante una posible huelga que se pudiera generar por parte de los líderes sindicales, tanto de académicos como de administrativos, por la falta de recursos de parte del gobierno del Estado a la máxima casa de estudios. Ahí se ve el tamaño de esta marcha estudiantil, más de 40 mil jóvenes se advierte, salieron el día de hoy a manifestarse y a respaldar, por supuesto, al rector Alejandro Vera Jiménez, quien ha sido fuertemente golpeado y cuestionado por el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu. Ya escuchaba usted al líder estudiantil, a Israel Reyes, advirtiendo que tocan a un universitario y tocan a toda la universidad. Es lo que advertía y esto lo advertimos en varios comentarios, en varias columnas que escribe su servidor y que, obviamente, pues advertíamos que si los estudiantes salían a las calles a manifestarse, si el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu provocaba este tipo de movilizaciones, pues entonces los signos de ingobernabilidad serían bastante altos. Así las cosas, es parte de lo que se está viviendo. En estos momentos aún no llegan los estudiantes al Zócalo de Cuernavaca. Tenemos la información que siguen caminando por la avenida Obregón, ya pasaron por lo que es la avenida Emiliano Zapata. Y vean ustedes los contingentes, la movilización estudiantil como nunca se había visto en el Estado de Morelos. Más de 40 mil estudiantes salieron a las calles a manifestarse, a defender a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y a respaldar al rector Alejandro Vera Jiménez. ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! Y sobre este tema quiero comentarles que el día de hoy también integrantes del Frente Amplio Morelense, me refiero a Gerardo Becerra Chávez de Ita, se manifestó en respaldo total a esta movilización que realizaron el día de hoy los universitarios morelenses, frente a esta marcha que se realizó y que salieron a las calles miles, miles de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Por cierto, varios líderes de otras universidades, de Guadalajara, de Toluca, de Puebla, pues también se solidarizaron con esta movilización. Pero vamos a escuchar lo que advertía sobre este tema Gerardo Becerra Chávez de Ita, quien dio todo el respaldo a los universitarios por esta movilización que hoy emprendieron desde el campus Chamilpa hasta el Zócalo de Cuernavaca. Vamos a escuchar a Gerardo Becerra Chávez de Ita. Es un gobernador desesperado, un gobernador que ya no sabe qué hacer, un gobernador que ya se le quitó este halo protector del pueblo, el pueblo no lo quiere. La gente ya nos dimos cuenta que es un ladrón, eso es lo que es, lo hemos venido diciendo a la coordinadora desde hace más de tres años y medio. El problema es que efectivamente, como usted lo dice, no podemos estar seguros con un hombre que se maneja a base de ocurrencias y a base de impulsos. Tiene un profundo rencor en contra del pueblo de Morelos y ahora en contra de los estudiantes y de la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos. ¿Cómo se puede hacer para que este gobernador cambie o no sé qué? Que haga alguna cosa diferente, ¿no? No va a cambiar, mire, no seamos ingenuos. Graco no va a cambiar porque lo que está buscando es estirar la liga y él piensa que cuando se reviente la liga va a quedar de su lado. Es un error absoluto. Lo que está haciendo es confrontar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos con el propio gobierno. Y aquí, desgraciadamente, si no entra el gobierno federal, como también la coordinadora lo ha pedido, aquí se pueden generar actos de violencia sumamente graves. ¿Qué está esperando la coordinadora? ¿Está buscando algún otro método? ¿Llegar a la federación? ¿Seguir actuando de esa manera? Sí, claro. Lo hemos dicho muchas veces y vuelvo, bueno, aprovecho para decirle y hacerle un llamado al presidente de la República que tiene que voltear a Morelos. Tiene que hacer todo lo posible para sentar en una mesa de negociación a la universidad en este momento con el gobierno del Estado y que le regrese su dinero el gobierno del Estado al rector, que son casi 400 millones de pesos. No puede entrar en una... Ahí tiene usted lo que advirtió Gerardo Becerra Chávez de Ita en respaldo a esta manifestación, a esta marcha que realizaron el día de hoy los universitarios, los universitarios morelenses, quienes por cierto pues ya llegaron al centro de Cuernavaca, están en estos momentos, estas imágenes son totalmente en vivo, están en estos momentos sobre la avenida, sobre la avenida Matamoros, ya pasando prácticamente frente a la sede del Poder Legislativo, ahí hicieron una parada y en estos momentos pues los universitarios, los universitarios están en la avenida Matamoros. Seguimos con más imágenes, más aspectos de lo que sucedió en esta marcha estudiantil, que obviamente pues fue acompañado también por la orquesta de Telzingo, tenemos... De Tlayacapan, perdón, de Tlayacapan y bueno, pues ahí vemos a los universitarios marchando por las principales calles de Cuernavaca. Vamos a regresar con las imágenes en vivo, estas son totalmente en vivo, están ahí frente a Palacio Legislativo y bueno, también acompañados, como ya lo comentábamos, de la orquesta, de la banda, banda de Tlayacapan. Pues ahí tienen ustedes, vamos a escuchar parte del audio original de esta manifestación, que en estos momentos ya llegó al centro de Cuernavaca, están sobre la avenida Matamoros, en frente de lo que es Palacio de Gobierno, perdón, Palacio Legislativo. ¡Gracias! 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 Las imágenes totalmente en vivo de esta manifestación que se realiza por parte de universitarios, ya están a punto de llegar al Zócalo Capitalino, en unos momentos más vamos a seguir informándoles sobre esta marcha. Mientras tanto, les comento que también el día de hoy, el líder de los transportistas en el Estado, Dagoberto Rivera Jaimes, también se solidarizó con la marcha de los estudiantes universitarios. Allí advirtió que preparan ya una serie de denuncias que van a presentar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de diputados locales. En la reunión con ellos nos pidieron que el PAM saliera a respaldarlos, y aquí estamos como integrantes del transporte, aquí estamos para respaldar a los estudiantes, que ellos son los que están convocando, y que evidentemente nos solidarizamos con su petición que ellos tienen. En otro orden de ideas, preguntarte... Lo hemos seguido, lo estamos sosteniendo, la mayoría de la ruta siguen trayendo la publicidad, y nosotros el argumento que hemos vertido es de que en este caso no es una propaganda, no es una publicidad, es sencillamente denunciar una situación que se dio en contra del transporte, por lo tanto es una demanda de conquistas laborales, y por lo tanto yo creo que ahí no se requiere ningún permiso que nos tenga que dar la Secretaría de Movilidad, porque es una demanda, es una violación a nuestros derechos, y por lo tanto como una violación a nuestros derechos tenemos la libertad de expresarlo, porque es una demanda social. ¿Pero se siguen dando los casos de que detienen las rutas? Bueno, se siguen dando los casos, y en algunos casos se han pagado las infracciones, en algunos otros casos no se ha permitido de que se les infraccione. Ok, Dago Berto, muchas gracias. Gracias, que van a empezar a indagar más y meterse hacia las denuncias por derechos humanos, ¿no? Y en estos próximos días ya tenemos un acuerdo las organizaciones de que vamos a regresar con la demanda, si es en contra de algunos, nada más contra de algunos diputados, lo que es cierto es que fueron 29 diputados los que estuvieron de acuerdo que se modificara la ley, es 29 diputados que finalmente nos pretenden dejar sin el patrimonio, y los que nos traicionaron porque nos habían dicho que ellos no iban para permitir que se reformara la ley de movilidad. Hoy es evidente que solamente a unos cuantos los hemos exhibido. Hoy la intención es exhibir a todos, pero para no correr riesgos de que la autoridad obligue a nuestros conductores a quitarles el pegote como un abuso de autoridad, ya se tiene planteado por parte del despacho de que se van a interponer denuncias penales en contra de los funcionarios por el abuso de autoridad. Y por otro lado también vamos a interponer quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí tienen ustedes lo que advirtió Dagoberto Rivera, Rivera Jaimes. Vamos con más información, regresamos a las imágenes en vivo, la marcha estudiantil universitaria que ya llegó al Zócalo de Cuernavaca, en estos momentos están ya llegando a lo que es la Avenida Galeana, y obviamente ahí observamos al rector Alejandro Vera Jiménez, en las primeras declaraciones que está dando a los medios de comunicación, fijando obviamente su postura en torno a esta marcha, a esta movilización de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Los universitarios ya llegaron al Zócalo Capitalino, y en unos momentos más se van a concentrar en este espacio, obviamente para fijar posturas políticas de lo que se está estableciendo por parte del gobierno del Estado, de intentar estrangular las finanzas de la máxima casa de estudios. El rector Alejandro Vera Jiménez, acompañando también a los universitarios que el día de hoy salieron a las calles para manifestarse en contra de este gobierno, que pretende, como ya lo hemos advertido, pues ahogar financieramente a la máxima casa de estudios, para obviamente generar incluso un paro de labores a través del estallamiento a huelgas, lo que vendría a afectar gravemente, pues el derecho a la academia de estos miles de estudiantes que hoy están en las calles manifestándose en contra del gobierno de Graco Ramírez, y en favor de la universidad y del propio rector Alejandro Vera Jiménez. Vamos a escuchar parte. Vamos a regresar en unos momentos más con lo que se está viviendo ahí en el centro de Cuernavaca, una vez que ya han llegado pues los universitarios a la plaza, a la plaza de armas. En estos momentos están sobre la avenida, perdón, sobre lo que es la avenida Galeana, en unos momentos más van ya a ingresar a lo que es la plaza de armas, donde por cierto, quiero comentarles que elementos policíacos antimotines se encuentran ahí resguardando el palacio de gobierno con vallas metálicas. Esperemos que no vaya a ser un elemento de provocación por parte del gobierno para generar actos de violencia. ¿Y por qué lo advertimos? Porque miren, los universitarios desde que salieron del campus Chamilpa hasta estos momentos que están en el Zócalo Capitalino han venido manifestándose de manera pacífica, sin ningún incidente, sin ningún acto violento, totalmente pacífica esta marcha. Y esperemos que los policías que están resguardando en estos momentos en el Palacio de Gobierno no vayan a generar alguna estupidez que vaya a provocar un enfrentamiento físico con los estudiantes. Esperemos que no provoquen a los estudiantes universitarios el día de hoy en esta manifestación que se está realizando en contra del gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu. 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 ¡Júbal! 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 ¡No importa dónde estás! ¡No importa dónde estás! Ahí en el zócalo capitalino, estas imágenes que estamos viendo es cuando venían bajando por la avenida Emiliano Zapata. En unos momentos más vamos a regresar con las imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en el Zócalo Capitalino con esta movilización, con esta marcha universitaria, totalmente histórica, histórica esta marcha porque salieron estudiantes de las preparatorias, de la 1, de la 2 y de las preparatorias que se encuentran en los distintos municipios de la zona sur y de la zona oriente. También llegaron universitarios de Lipro, allá de la zona sur y también los universitarios de Cuautla, así que son más de 40 mil los estudiantes que hoy salen a las calles a manifestarse en contra de los actos de represión que viene cometiendo el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu en contra de la máxima casa de estudios a la que pretende llevar a una crisis financiera al retenerle los recursos que por ley, por constitución le pertenecen a la máxima casa de estudios y que Graco Ramírez Garrido Abreu pues prácticamente los ha escamoteado. No se los ha entregado en tiempo informa y por eso la universidad está a punto de caer en una verdadera crisis económica que tendría como impacto principal pues suspender pagos de nómina y de prestaciones económicas a los trabajadores sindicalizados. Y en consecuencia los líderes sindicales pues estarían emplazando a huelga para estallarla en los primeros días del mes de octubre. No se descarta incluso que esta huelga se estalle simbólicamente el próximo 2 de octubre. Esta fecha simbólica que obviamente pues todos los universitarios y todos los mexicanos recordamos por aquel movimiento estudiantil de 1968. Así el tema. Así que pues los universitarios ejerciendo su derecho de libre manifestación de obviamente marchar sin actos violentos y ya han llegado a la plaza de armas para desde ahí generar una postura en contra de lo que es el gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu. Vamos a escuchar parte de lo que hace unos momentos el delegado de gobernación en el estado de Morelos manifestó en torno en torno a esta movilización de los universitarios morelenses. Vamos a escuchar parte de lo que hoy declaró el delegado el delegado el delegado de la Secretaría de Gobernación de esta marcha. Le he manifestado que la Secretaría de Gobernación permanentemente está abierta para el diálogo, que la solución de los estudiantes sin duda se tiene que encontrar así media entre el diálogo y en el estado de Morelos. La federación como coordinador, como coadyuvante de las soluciones estudiantiles. Luego entonces en esta apertura al diálogo que le comenta a la federación, cuál es el tono de esta marcha. Me comenta que van a buscar la manera de que esto se pueda resolver aquí. Yo estoy realmente cierto de que ellos lo van a lograr y se van a acercar con gobernación y con el gobierno del estado para dar una solución. Y le aseguro que este problema debería resolverse aquí y en Morelos. Hay un emplazamiento a huelga por parte de los sindicatos. ¿Qué radiografía tiene gobernación respecto al tema de acercamiento a interlocución con el gobierno del estado? Se está trabajando para que esto no suceda y seguramente no va a suceder. Estamos platicando con ellos. Muchas gracias. Pues ahí tienen ustedes las imágenes donde observamos precisamente al delegado de la Secretaría de Gobernación platicando con el líder de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Israel Reyes, en esta marcha que se está realizando ya por las diferentes calles del Centro Histórico de Cuernavaca. Ya llegaron, ya llegaron a la Plaza de Armas los estudiantes de la Máxima Casa de Estudios. Vamos a ir en estos momentos directamente con imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en el Zócalo Capitalino con esta movilización estudiantil que el día de hoy se realiza en defensa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Vamos directamente a las imágenes en vivo. ¡Vamos directamente a las imágenes en vivo! No es educación, no es por gato, no es por el rector, lo único que quiero es educación. No es por gato, no es por el rector, lo único que quiero es educación. ¡Debes, te sientes, psicología está presente! ¡Y psicología está presente! ¡Y psicología está presente! ¡Ya llegó desde aquí, la bohema resistir! 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 Para que nos den los primeros detalles de lo que está sucediendo ya con el ingreso de los estudiantes a la recién inaugurada Plaza de Armas. Y digo recién inaugurada porque recientemente fue remodelada por el gobierno del Estado, una remodelación que también ha generado críticas, críticas importantes, porque se habla de que se gastaron más de 106 millones de pesos en esta remodelación de la Plaza de Armas. Es lo que está pasando aquí en el Estado de Morelos, con estas movilizaciones que van en contra y están perfiladas en contra del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, a quien responsabilizan de la crisis en la que está cayendo financieramente la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es lo que está pasando en Cuernavaca, es lo que está pasando en Morelos. Este tipo de circunstancias, de movilizaciones, de conflictos sociales, porque obviamente pues hay un gobernador...